Es un enorme gusto recibirlos en esta gran cita del fútbol, un evento de máxima calidad. Hoy estaremos con ustedes, Fernando Palomo, quien les habla y mi estimado colega de tantos años y partido, Marito Quempez. Es un partido que promete en esta liga que continúa. Hoy juega Atlético Nacional contra el Independiente de Medellín. Lo que hemos escuchado de los técnicos en la defensa ha sido bastante tranquilidad. Sabemos que quieren ganar el partido, pero han demostrado demasiado respeto. Vamos a ver lo que pasa. Y esta es la formación con la que salta Atlético Nacional. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Este es el equipo que hoy ilusiona a los hinchas del Independiente de Medellín. El míster ha elegido también un 4-4-2, bastante clásico, al igual que su colega. Vamos a ver cómo disponen al final en este duelo táctico, los dos equipos con un parado similar. ¡Vamos! 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 que el partido. Torres. Torres. Por eso todas las miradas lo acompañarán durante lo que dure el partido. Será una de las grandes figuras. No es solamente el control de pelotas, sino que ya sabe lo que va a ser de antemano. Está en el mano a mano. ¡Col! ¡No va! El resultado de sembrar una presión alta durante todo el partido. Lo tienen ahí. El abrazo de gol. Ni con un lazo lo pueden agarrar. Una carrera impresionante. Está solito para marcar el gol. Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. Ahí tiene la pelota atadita. Puede ser una buena. Llega cortando bien y recupera. Edwin Sintre. A la pelota a Argi parece que va a llegar. Y en esta jugada ni fu ni fa. Esta puede ser buena. Esta puede ser buena. Atento con el pase. Bueno. Un centro que termine en nada. Manda lejos este balón alejando el peligro de su área. Y saque de mano. Ojo con el ulti pase. Y ahora... Cuidado que puede terminar en gol. Se junta al alrededor de la... Ojo que le puede empatar. Se apuntó. Se me lo logra vencer el artiro. El córner. Lo juega en el corto. Atlético Nacional tiene a partir del silbato un tiro libre. Advertencia nada más. Se le va a hablar. Le quedan dos minutos para la próxima tarjeta. Pase bastante peligroso. Esa pelota es buena. Cuidado. Buen disparo. Gol. Ha llegado el gol del empate. Y el rival tendrá que ver ahora cómo hace las cosas. Todo puede pasar. Ha sido un verdadero golazo. Sí, sí. Creo que los delanteros han estado fenomenal. Ese gol merece que lo veamos de nuevo. Y la pizarra por ahora uno a uno. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Gol. Y puede ser lo que quieren meterle en diagonal. Está transitando el perímetro del área buscando un espacio. Balón cargado de peligro. Han regalado la posesión. Sergio Mosquera. Se viene acercando. Buena oportunidad en este tiro libre para Atlético Nacional. Mundo el centro. Tompa el arquero y sigue. Una pelota regalada. Árvaro. Ha sido bueno ese corte. Ahí van los pelotas en el área. Y ahí le pega la pelota. Ese balón pasó coqueteando con el travesaño. Y si convierte este mano a mano. Y así le pega la pelota. Qué desperdicio. Era un gol clavado. Una pena que lo han errado. Y ahora que quiere meterse por la banda. ¿Será que se viene el gol ahora? Ahí está para cruzarla. Sigue sin parar. Gana Terreno. A este partido le están quedando tres minutos por jugar. Cristian Zapata. Bueno muchachos, ya escucharon al árbitro. Esto se termina en la primera parte. Uno a uno el partido. Ha tenido una primera parte muy buena. Y creería que sus compañeros ya pueden estar abrazándolo en el vestuario. Porque... El turno de Independiente Medellín de mover la pelota. Ponemos las pilas para el arranque del segundo tiempo. Daniel Torres. En ese juego de atracción se mueven por un lado esperando la libertad de otro. Y le pega con un tubo. Seguir y Seguir intentando tomar ventaja. ¡Suscríbete! 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 hay falta pero el árbitro dice ahí va habilitado para definir una definición perfecta ahora qué bien llegó en conjunto este equipo trabajó de la mejor manera limpia la pelotita que tenía que entrar porque si no con lo cerquita que estaba el arco era muy difícil así están las cosas señoras y señores 2 a 1 Torres ahí va a salir con la chimbomba manejada sí señor el técnico de casa Mario ya dio la indicación en la próxima pausa modifica todo oportuna intervención levantando el balón esto puede terminar el gol esa pelota es buena cuidado buen disparo no sacaron la pelota del arquero ojo hay peligro en el pase ojo nada de eso va a estar comprando el árbitro siga siga es increíble que asuma tanto riesgo sabiendo que ya tiene tarjeta amarilla encima ojo que se vienen cambios en los dos equipos ahí está el arquero la tiene como tendría que haber sucedido la verdad que tuvo mucha tranquilidad para parar esa pelota protegiendo muy bien el arco ya pasó un peligro ya la tiene las manos el arquero ha tenido que meter las manos el porterito y la defensa vuelve a respirar tienen un arquero con todas las garantías el córner que llega al área se lamentan los jugadores ya la reventaron Sergio Mosquera la mocha que vuelve cuidado que puede terminar el gol tranquilamente el árbitro pudo haber marcado penal en esa y es evidente Fernando que a los aficionados no le gustó nada esta decisión del árbitro hermosa asistencia y peligro claro y eso pasa cuando se juega límite fuera de juego si hay puntos individuales para rescatar seguramente este será uno de ellos ahora lo reemplazan pero ha sido de lo mejor que ha visto este equipo esa pelota va por el costado sigue sin parar gana Terreno buena pelota entre líneas hay chance señores por algo está en el equipo pero está en el banco el entrenador lo hace entrar y marca espectacular y otra vez nos vuelve a sombrer este jugador marcando muy cerquita el arco pero el trabajo en conjunto del equipo ha sido espectacular ha sido un verdadero partidazo y un gol digno del juego que hemos visto Sebastián Gómez Sergio Mosquera ya recibió la indicación el cuarto árbitro se vendrá cambios en el plantel marito puede ser por táctico puede ser por lesión o porque lo veo cansado simplemente pase bastante peligroso gol posse puede ser ahí va habilitado para definir ojo con esto gran asistencia que pelotita se puede pero por favor desde el partidazo que puede ser ha pedido el árbitro que se pare el juego se viene el cambio para Independiente Medellín va la pelota desde el córner a la olla ahí están rechazando la pelota no pasa nada con esto seis minutos más y nos cuentan cuánto le suma el árbitro Cristian Zapata la verdad es que es infernal el apoyo del equipo pero quiere ver un... muy buen balón a la espalda de la defensa hay peligro en el pase ojo esa barrida pudo terminar en penal ojo que este tiene potencial me explican cómo regalan una pelota así por favor esto es como en el patio del cole gol gana y se viene el ataque ojo que el árbitro está sumando tres minutos al partido ahí se le fue la bocha es un artista con la pelota estos 90 minutos no han servido para definir a un ganador Tudor termina Tablas Bell ram de cerJA